En la cancha está por Chumivilcas Nelson Salazar representando a la tierra brava de Chumivilcas por Perú y por otra parte tenemos a Maju Rioja representando San Pedro de Buena Vista, Bolivia La primera pelea pactada señoras y señores en esta tierra espectacular Pedregal testigo de este singular espectáculo dos costumbres en una sola cancha señores y señores ahí está Bolivia, ahí está Nelson Salazar, vamos Maju la pelea que está mano a mano señoras y señores que pelea señores, Bolivia Perú, Nelson con Maju Nelson con Maju señoras y señores ahí están dándose la mano los contrincantes antes de la pelea y ahora sí, a ver 3, 2, 1, listo Bolivia versus Perú pero versus Bolivia Rioja Maju de Bolivia ahí no más, ahí no más, ahí no más ahí no más, ahí no más ahí no más correcto, ahí estaba Rioja Maju de Bolivia frente a Renzo frente a Renzo Orposupa de Perú a ver señor juez dice uno más una vuelta más una vuelta más dice una vuelta más una vuelta más ya, a ver, a ver ahora sí Bolivia versus Perú ahí no, ahí no más ahí no más a ver señores a ver señor juez uno más uno más y sigue aquí dice el público aquí dice el público una más y ahora sí ya y ahora la lancha y ahora la final Rioja Maju de Bolivia en su Renzo Orposupa de Perú el boliviano salió con una fuerza grande ahí está así es el peruano con polo blanco señoras y señores aquí no vale no vale pensar nada todo en prima señoras y señores pero uno en su familia los republicos dale dale son importantes se están castigando los dos amplios atención se ve que conocen su oficio conocen su trabajo se ve que tienen experiencia y lo están demostrando se estudian por un momento y luego siguen ahí están los dos yo creo que ya están sintiendo cansancio en esta pelea prácticamente Bolivia versus Perú señoras y señores hablando boxística este sería el tercer rato el día de hoy claro en el Tocanacu y pero ahí está Tocanacu la primera vez a ti ay 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 fíjate los golpes fuerte 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 los aplausos ahí está entregando a nuestro representante oriviano y a nuestro representante peruano y a nuestro representante y a nuestro representante y a nuestro representante Bolivia espero que sea una buena pelea muy amos señores música música cero 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 o valor de 10 tribunal nada más música ahora sí señores lamas y caballeros de la del mundo señoras y caballeros señores lamas y caballeros chero señores señoras y caballeros ¡Gracias por los aplausos! ¡Vamos, Baju! ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! ¡Buena pelea! ¡Buena pelea! ¿O quieren la yapa? Un poquito más, dice nuestro amigo de Bolivia ¿Unita o Baisen? ¡Claro! ¡Claro! ¡Unita o Baisen! ¡No está contento! ¡Vamos, vamos! ¡Para que se vayan contentos! ¡Vamos, vamos! Ahí está Míndersaxi ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Marzalino, Marzalino Sanzi, Marzalino Sanzi. ¡A ver, vamos, vamos! Tranquilo, papá, tranquilo. Por favor, tranquilo, hermanos. ¡A ver, vamos, vamos! Por favor, los guantes, no está permitido, revisen bien. Revisen bien Revisen bien René, hoy día es tu aniversario, hermano Hoy día es tu aniversario Cuando no es tu día, no es tu día Es como el partido En el deporte se gana y se pierde ¿Qué problema hay, hermano? Ah, guantes, ¿ves? Es guantes, que saque el guantes, hermano Sácale guantes, no, no puede ser Póngale tus fajas Que no saque el guantes Y que se ponga faja Con todo respeto, ya vamos No, 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 hermano, no Aquí no hay esos, bien claro, se le ha dicho Los guantes, que se saque Y las vendas, que se ponga Ese de a mitad Con venda, con venda Claro Hermanos, por favor Esta pelota para abajo ¿Dónde está el público? A ver Ya, señores jueces, ya se ha revisado Solo dos guantes, nada más Por favor, por favor Orden Este es De hermano, hermano Bolivia y Perú Perú y Bolivia A ver La revancha Hoy día Es tu aniversario, René Peña El público Atención Pelea en alto Por favor, por favor Corren las apuestas Por favor Retiren los que Retiren Vamos Peña Vamos Magi Vamos Magi Vamos Magi Vamos Magi Vamos Magi Señores, por favor Retiren la cancha Señores, retiren la cancha Retiren la cancha Al centro, al centro Al centro, al centro Al centro Al centro Al centro Al centro Y los señores Que abran la cancha Señores, por favor Abran la cancha Vamos René Unita más Ya, queda Vamos René Vamos René Con calma Con calma Vamos René Vamos Mago Vamos Mago Vamos Mago Vamos Mago Rioja Vamos René Vamos Mago Vamos René Peña No vale parpadear A ver No vale parpadear No vale parpadear A cualquiera de los dos Y el público La vamos a el público La vamos Feliz aniversario Primero aniversario Vamos Es aniversario René Peña Siéntense los camarones No es enfermar Es caramba Vamos Mago Vamos ¡Venga! ¡Vamos, Riaja! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, al medio! ¡A ver! ¡Buena, buena! ¡Se aplauso! ¡Las palmas, señores! ¡Adiós, López! ¡Adiós! ¡Los señores! ¡Bien, bien! ¡Un empate! ¡Un empate! ¡Un empate histórico! ¡Un abrazo, hermanos! ¡De Bolivia y Perú! ¡Unos votos, por favor, para René! ¡Vamos, vamos! ¡Una palabra por su aniversario, René Peña! Quiero tomarme este tiempo para saludarles a cada uno de ustedes. Realmente para mí es un agrado, un placer poder compartir con todos. Se van listando los pasados oficiales, que así nos ensayan por Perú y Juan Carlos Fernández por Moriño. Se van listando porque vamos a expectar la primera pelea de... Se van listando los pasados oficiales, para shearerse a cada uno de ustedes. Se van los marches, que siguen los pies. ¡Se van a instaurarles a cada uno de ustedes! La primera pelea por Ulfana Olivia Ficus Señoras y señores ¡Nadie se mueve! ¡Fuertes los aplausos! ¡No, no, no! ¡Nadie se mueve! ¡Arriba a las palmas! ¡Dónde ya! Hay recompensa, hay recompensa Sí, hay recompensa Hay más recompensa todavía Aparte de la plata que hubo Hay más, más plata todavía Si no, ya no es el plata, es líquido Entonces Entonces, la persona Listo, listos señores Ya está, en este momento El siguiente participante ¡Senti Chakra! Va ingresando A lo que está listo La siguiente participante Una boliviana Ingresa a la pizza de Chocanacuy ¡Claro! ¡Claro! Señoras y señores Por Bolivia Lila Nicona Sacando Para nuestro Perú Un abrazo, un abrazo Y Hilda Nicona por Bolivia A ver A ver, vamos Atención Vamos a desparpadear Ahí está Sandy Ahí está Hilda ¡Vamos Sandy! ¡Vamos Sandy! ¡Vamos Hilda! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡Y buena pelea! ¡El aplauso señores! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte la palma señores! ¿Dónde están los aplausos? ¡Qué buena pelea! ¡Este es el deporte! ¡Marcelinos y Mincha Peña y Lunarejo! ¡Ellos son el conjunto! ¡Las pregunten chumbivitas! ¡Siempre! ¡Conservando y cultivando nuestras costumbres! ¡Y ahora! ¡Para el sello de los triunfadores! ¡Producciones Ares! ¡Aquí están! Irma ¡Y Anacita! ¡Qué bonita! ¡Flores de Abancay! ¡Cantando! ¡Encantando!